Chilangas y chilangos, sobre todo a quienes formamos parte de la resistencia. A mi presidenta de partido, Patti Baez, jefe de gobierno, Martí Batres, bienvenido. Hoy vengo, a nombre de Acción Nacional, a realizar un balance, siempre con respeto, pero siendo directo también, sobre el legado de estos seis años de gobierno. La ciudadanía el pasado 2 de junio habló y le dio a la Alianza Oficial la mitad de los votos. Y eso, francamente, desde esta tribuna se ve distorsionado. Distorsionado porque con el 48% de los votos previo a sus fichajes, se les otorgó el 65% del legislativo capitalino. Y eso es solamente una pequeña muestra del legado de este gobierno que concluye. El ser, y además con un orgullo inexplicable, un movimiento estrangulador de quienes pensamos diferente. Pero no solamente eso, sino que también impulsores de dos simbolismos que lamentablemente la izquierda en México parece no quererse sacudir. Hablo del caudillismo y hablo de la polarización. Pero miren, mejor vayamos por partes. Primero, la economía. Crecimos en promedio 0.89% anual. Solo una comparación, una. En el primer trimestre del 2024, Ucrania, un país invadido por un gobierno totalitario, creció más que nosotros. Y de empleo ni hablemos. Al cierre del 2023, fuimos la novena peor entidad federativa. Segundo, la seguridad. Está por terminar un gobierno en donde se asesinaron casi 400 mujeres por motivos de género. Está por terminar un gobierno que dijo que no había granaderos, pero en donde en cada manifestación encapsulaban y toleteaban. Y está por terminar un gobierno que mientras decían que bajaban los homicidios, subían las desapariciones y hasta confundieron restos humanos con restos de animales. Tercero, la salud. La salud. El COVID rebasó por completo a este gobierno. No hubo capacidad de respuesta. Miren, mientras en Dinamarca 36 personas murieron por cada millón de habitantes, 36, en México fueron 321. Y además nuestra ciudad fue de las capitales en el mundo con una de las mayores tasas de exceso de mortalidad. Y sin olvidar a la ivermectina. La ivermectina. Yo por eso aquí prefiero hacerle de manera muy respetuosa una pregunta al jefe de gobierno. ¿Nuestro sistema de salud ya es como el de Dinamarca? Y todo esto, todo esto, todo esto, todo esto con la hacienda pública más grande de todo el país. Pasamos de gastar 238 mil millones de pesos en el 2018 a casi 290 mil millones de pesos en el 2023. Pero se prefirió gastar en propaganda, en ciervos, en periódicos y hasta en personas que trabajaron en el gobierno y más bien hicieron proselitismo. Presumen austeridad, presumen austeridad por un lado, pero por el otro dejan caer el metro. Presumen inversiones públicas por un lado, pero por el otro siguen sin explicar por qué sale agua contaminada con gasolina. Lo que intento mostrar aquí es solo una cosa. Las mentiras adoptadas como verdad hoy no son otra cosa que deudas con la verdad el día de mañana. Ahora bien, a usted, jefe de gobierno, le reconozco que ha querido cerrar fuerte esta administración. Con iniciativas de ley, con obras, anuncio de obras y también con apertura al diálogo. Bien ahí. Y aunque en esta legislatura, desde el PAN, venimos con la claridad de que el proceso electoral ya terminó y que además nos debe unir la búsqueda de una mejor ciudad, lo que no puedo dejar de decir, porque es justamente la naturaleza de un informe como este, es que veo dos legados, desde nuestro humilde y muy particular punto de vista, dos legados que a Morena y sus aliados no les puede generar orgullo. Dos verdades que hoy se normalizaron, pero que el día de mañana se transformarán en deudas para su movimiento. La primera, el gobierno que está por terminar, persiguió a la oposición. La ley es la ley, para todas y para todos, pero nunca se había visto, nunca se había visto así, que la impartición de justicia se transformara en un brazo operativo del oficialismo. Miren que eso de andar inventando carpetas, acusando de secuestro para intervenir celulares, no es normal. No, no es normal. Y el segundo, el segundo legado, la elección de Estado. Declaraciones y hasta tuits de integrantes del gobierno de la Ciudad de México en contra de la oposición en mero proceso electoral, incluyéndola usted, jefe de gobierno. No hubo piso parejo, no hubo piso parejo. Y de recursos humanos y financieros, mejor ni hablamos, fue más que evidente. Dicho eso, no me queda más que desearle un buen cierre de gobierno y también buenos resultados en su nuevo encargo en el gobierno federal. De verdad, por el bien de México, le deseamos buenos resultados. Y ante este escenario, Acción Nacional en la Ciudad de México se asume no más como una simple oposición, sino más bien como la alternativa. La alternativa que con técnica y que con trabajo de territorio defienda a la República y defienda a sus instituciones. Y por eso comencé este mensaje diciendo que iba dirigido a quienes formamos parte de la resistencia. Porque aunque no se diga mucho, la resistencia representa el 47% en esta ciudad. Lo inicié así, hablándole a quienes formamos parte de la resistencia, porque hoy más que nunca no nos podemos dar el lujo de desanimarnos. Yo no lo haré y los invito a que nadie lo haga. El pesimismo es justamente el alimento de los gobiernos que lo buscan controlar todo. Es el alimento de ese tipo de gobiernos y además es el veneno para quienes estamos en la resistencia. Porque se convierte además en la excusa perfecta para hacer poco o nada por nuestra República. Por ti, por tu familia, seamos resistencia, siempre propositiva. Libre, democrática, ordenada y generosa. ¡Viva la Ciudad de México! Gracias, diputado.